bueno aquí estamos a ver si cogemos un robalo hoy la caña que voy a utilizar hoy es la n70 la ht o labras especial un cañón guapo guapo el vinilo que voy a pescar con un discay depende del sitio 46 o 30 gramos y vamos allá así ¡Buen robalo! ¡Buen robalote señores! ¡Estoy abonado de los robalos! ¡Qué maravilla! ¡Buen robalo! ¡Pues el señor Lombi Sky! ¡Como siempre! ¡Buen robalo!